¿Por qué me miras así? Debo estar horrible Estás más interesante que nunca El desalineo te va muy bien Qué buen oído tiene ¿Te le pasa, Felicia? ¿Sí? Mejor dicho, sí Está... Está extraordinario ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta Pero imagínense los cambios de lugar De cada uno de nosotros durante... Durante esta horrible terminada Piensen las mil combinaciones De piezas de ajedrez que hemos sido Incluso los muebles Los hemos cambiado de sitio cien veces Y... Pues bien En este momento nos encontramos Todos Personas inmuebles La posición y los mal exactos En que nos encontrábamos aquella noche Todo es una alucinación Díganmelo al mal Díganmelo todo Hola, ¿cómo están? ¿No notaron algo extraño? Parece que fue ayer Pero ya pasaron años ¿Alguien recuerda cuando entró por esa puerta? ¿O cuando en esta fiesta se empezó a ver gente muerta? Vos, por ejemplo, pareces bastante cauto Te apuesto que ni idea de dónde dejaste el auto En serio Sé que no es corriente Pero acá se muere gente Y no quiero ser el siguiente Me estás mirando Pensás que no es posible Que si algo de esto es cierto Se trata de algo horrible Y es verdad Si quieres hacer la prueba Aprende fuego Grita en serio Y espera que alguien se mueva Se los digo Estamos atrapados Al margen Y yo le vi lo mejor que he probado Pero basta Y retomando el punto Nos quedamos acá Pero al menos todos juntos A celebrar Eternamente Festejando A falta de un motivo Que el cuerpo siga andando Que descansé el cerebro Las endorfinas al mando A celebrar Es mejor seguir bailando Con la pregunta ¿Quién sabe hasta cuándo? Si por mí fuera Puedo seguir esperando Si por mí fuera Puedo seguir esperando Y ya que estamos Hablemos de otra cosa Por ejemplo De esa vina De sus historias hermosas Que deja la coca Que vuelve la coca Que está flaco Hullado como foca La vista horero Con los chicos africanos Te despierta La concisa Te hace sentir más humano Por otra parte La cabeza es mal pensada ¿Por qué viajar tan lejos Abrazalo al negro rata? Hablando de Uruguay Creo que me voy a la barra Yo tenía un clínico Y alguien se llevó la jarra Pero guarda Atentos a esa silla Ahí está mi campera Adentro las pastillas Al decir verdad No soy como las de antes Yo pruebo mejores No quiero ser arrogante Me acuerdo de Catán Y los sáfter de Pachá Y de mí Que gritaban No poniéndola acá A celebrar eternamente Festejando A falta de un motivo Que el cuerpo siga andando Que descansé el cerebro Las endorfinas al mando A celebrar Es mejor seguir bailando Con la pregunta Y ya sabes hasta cuándo Si por mí fuera Puedo seguir esperando Y esta es la parte Donde entra un rapero Preferentemente un artista extranjero Quise ser un hit Esa gran ambición Solo desendrán Y cumplimos la misión Chicos Chicos En el baño Todo mal Llamaría una ambulancia Pero no tengo señal Que traje la duda Que espanto lo que viste La vida continúa Hiciste lo que tuviste Y en todo caso Es un caso Para Fito Páez El indicado En estas situaciones especiales Cuando se la está situado La razón El acogió en su casa Y la curó en su aflicción Que en una historia Que canto a la vida Miren allá Llega a abundarme a Janina Hace mucho tiempo Que no sé las media juntas Mejor no les sabemos ¿Qué están las preguntas? Ojo Perdón a la pregunta ¿Vienes a ver ¿Hasta cuándo? Si por mi fuera Puedo seguir esperando A celebrar Eternamente Festejando A faltar de un motivo Que el cuerpo sigue andando Que descansé Celebre las imágenes El mundo A celebrar Es mejor Seguir bailando Perdón a la pregunta ¿Vienes a ver ¿Hasta cuándo? Si por mi fuera Puedo seguir esperando ¿Vienes a ver ¿Vienes a ver